Valencia tiene nuevo monumento y es dobricano. En la Plaza España de Valencia se ha desvelado un busto de Juan Pablo Duarte, padre de la patria dobricana. Desde luego se trata de un acontecimiento que enaltece a la comunidad dobricana residente en Valencia. El busto, obra del artista plástico dobricano Juan Lorenzo, se encuentra en la céntrica Plaza España y fue desvelado en un ganto con la presencia de las autoridades diplomáticas del país caribeño en España y de funcionarios del Ayuntamiento de Valencia. La Generalidad y la Subdelegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, entre otros. En el desarrollo de la ceremonia, luego de los himnos de España y República Dobricana, que fueron interpretados por una banda integrada por jóvenes de ambos países, el embajador de República Dobricana en España, Olivo Rodríguez Huerta, y el cónsul de dicho país en Valencia, Jorge Cordero, conjuntamente deberaban el busto de Duarte, en medio de un sonoro aplauso de los vecinos y dobricanos radicados en la ciudad. Tanto las autoridades dobericanas como españolas depositaron ofrendas ante el patricio de Duarte. El hombre que dio nombre a la República Dobricana creó su bandera y, sobre todo, luchó por la libertad del país. Sobre el monumento que ha quedado expuesto al público, el embajador expresó su gratitud al Ayuntamiento de Valencia por acoger la figura del fundador de su país. Bueno, para nosotros es de suma importancia que allí donde exista una comunidad dominicana, pujante, trabajadora, tenga la posibilidad, esos dominicanos, de poder rendir tributo de gratitud a un hombre que lo dio todo por la República Dominicana. Queremos expresar una gratitud muy especial con el alcalde de Valencia. Desde que planteamos este proyecto, hace cerca de dos años, inmediatamente la acogió con un entusiasmo enorme. El concejal de Valencia, Giseth Gressi, quien habló en representación del Ayuntamiento, vio compartir con la comunidad dominicana el sentimiento de haber venido de otro país y sentirse como uno más en la ciudad. Yo soy italiano y hace 19 años vine aquí. Entonces, con vosotros, comparto ese sentimiento de haber venido de otra tierra, un poquito más cerca, claro, pero quizás de una tradición cultural un poco diferente, y de haber venido aquí y de haberme sentido como uno más. Por su parte, el cónsul Jorge Cordero, satisfecho y complacido de tener a Duarte en Valencia, destacó el apoyo de las autoridades valencianas para llevar a feliz término la iniciativa. Hemos contado desde el principio con el concurso, con la buena voluntad de nuestro embajador, y hemos contado también con esa colaboración extraordinaria de las autoridades valencianas, y de manera particular con las autoridades del Ayuntamiento, con su alcalde Joan Ribó, y hoy lo hemos logrado gracias a ello. ¿Por qué un busto de Duarte en Valencia? Bueno, Duarte es el creador de la nacionalidad dominicana, es el personaje más importante, es la esencia de nuestro país, de nuestra gente, y todo esfuerzo y todo homenaje siempre serán insuficientes por el gran esfuerzo y el gran sacrificio que a él le supuso construir nuestro país. Entre tanto, el delegado de la Generalidad, Francisco Molina, como muchos otros, felicitó a las autoridades diplomáticas y elogió al monumento. Sin embargo, también se refirió a la colonia dominicana radicada en Valencia. La sorpresa del busto yo creo que le da un realce a la personalidad del señor Duarte, porque bueno, pues para los españoles al final todos esos procesos de independencia los miramos con un cariño y un enriquecimiento de la cultura. Y la comunidad dominicana en Valencia es una comunidad muy importante, muy significada y muy trabajadora. La presencia de la comunidad dominicana en la comunidad valenciana es muy importante, tiene una fuerte presencia y hacía falta espacios comunes de interrelación. Por lo tanto, yo creo que el busto del patricio Juan Pablo Duarte es el idóneo, un defensor de la libertad, un creador de la nación dominicana. En la historia de la República Dominicana aparecen hasta tres nombres como padres de la patria, pero hay quienes defienden como principal a Duarte. El historiador Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión de Efemérides Patrias de la República, Dominicana se mostró impresionado con el busto de Duarte y argumentaba el por qué es el padre de la patria. Duarte fue el líder de ese movimiento emancipador que le proporcionó al pueblo dominicano un estado, nación libre e independiente. Naturalmente, él no actuó solo, estuvo acompañado de un grupo de colegas y del pueblo en general que lo apoyó y dentro de ese grupo hubo dos, digamos que lugartenientes que también descoyaron, tanto en la lucha por la creación de la República como en la guerra que sobrevino para defender el Estado. Otras voces como Jeanette Alfau Ortiz, del Instituto Duartiano, y Francisco Mota también se referían al nombre de Duarte. Yo como presidenta del Instituto Duartiano, muy orgullosa, muy feliz y emocionada. Como dominicana, como dominicana, esto ha sido un hecho histórico trascendental. Bueno, fíjate, más que un acto que nos llena de placer, de orgullo patrio, era una obligación y una necesidad que la colonia dominicana, que ha sido también acogida en Valencia, tuviera un busto que nos representara y le dijera a las futuras generaciones, especialmente a los niños, mira, ese fue don Juan Pablo. Para mí es algo importantísimo porque como dominicano me llena de gozo el poder traer algo de mi cultura a un país extranjero, a un país de Europa. Y como artista yo creo que significa algo como la consagración. Es una obra que técnicamente está concebida para que estén exteriores y para que tenga buena calidad durante todo el tiempo que esté aquí. El monumento se encuentra en la zona de mayor concurrencia de dobericanos en Valencia por la presencia de negocios de inmigrantes, además del consulado dobericano y el centro cultural Juan Bosch. La obra pues me parece muy bonita, creo que con el tiempo va a ganar, que ahora brilla un poco, y con el tiempo va a ganar, va a tener más solera. Y por lo que me ha explicado mi madre, Juan Pablo Duarte es como el padre de la libertad que defendió Dominicana por todo lo alto, y me parece bastante importante que esté aquí representando y formando como una figura. Me llena de emoción pensar que vais a poder contar todos con el padre fundador, con un monumento, con una escultura realmente bella. Este monumento de Juan Pablo Duarte en Valencia se encuentra exactamente en Gran Vía Ramón y Cajal con la calle Convento Jerusalén, y es un reconocimiento a la historia de la República Dominicana, pero también a su comunidad radicada en esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!